Una niña triste en el espejo Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerga Tengo un nudo en las cuerdas que ensocia mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un marco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí y grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su hogar Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agritadas, mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra Hay un gelguero en mi garganta que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un marco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, corrí, corrí y grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Dibuqué una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un marco Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo ¿Qué es lo que no quiero, ahora estoy a salvo?